¡Oh, vaya! ¿A quién me pilláis estudiando? ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, gamberros? ¡Bienvenidos un día más a mi canal! En esta ocasión no os voy a traer ni una crítica, ni un unboxing, ni un tag, ni nada de eso. Yo me estaba estudiando aquí ricamente la Constitución Española cuando de repente me llegan dos tweets. Uno de ellos de Carlos Kassel y otro de Laxernia en el que ponen que no sé qué de Barcelona, que no sé qué de Madrid. Claro. A mí esto me preocupa, entonces entro a mirar a ver qué pasa y veo que AEBI, la Asociación Española de Videojuegos, sube un artículo en el que dice que la Madrid Games Week este año no existe. O sea, que este año es en Barcelona y se llama Barcelona Games World 2016. Bien, esto ha generado un revuelo en Twitter de la polla. Está todo el mundo dividido en dos grandes bloques. Uno de los grupos defendiendo ese transbordo a Barcelona porque dicen que hay que variar de sitios, que así llega más gente y tal. Y otro grupo de personas que dicen que no, que estaba de puta madre en Madrid, que así va a ir menos gente, que va a ir su puta madre. Hablando mal y acabando pronto. Entonces, claro, a mí se me generan las dudas de si esta noticia realmente es veraz. Entonces también he estado mirando un poquito porque en Madrid, en el rollo de actividades, si aparece del 6 al 9 de octubre, aparece Madrid Games Week 2016. Y de hecho en el IFEMA, en la estructura donde se hacía, sí que están reservados los dos pabellones donde se hizo el año pasado. Pero claro, es la Asociación Española de Videojuegos, realmente es quien lo organiza. No, no, no tengo muy claro qué cojones ha pasado ahí, por qué chocan las dos noticias. Yo creo que deberían estar unos decir, oye, pues va a ser en Barcelona, y otros decir, pues sí, es en Barcelona, aquí nos queremos más. No, digo yo. Pero eso, a lo que nos vengo a hablar es que en Twitter se han formado las de Dios. De hecho, hasta Celo hizo una broma, en plan, que el Tribunal Constitucional se va a meter ahí a ver qué cojones ha pasado. En fin, que hay un Cristo de la polla. ¿Vosotros qué creéis? ¿Debería hacerse en Barcelona o en Madrid? Yo personalmente estaba, de hecho estábamos mirando alojamiento para Madrid. Lo íbamos a coger hace un par de días, lo que pasa es que nos pidieron el pago por adelantado y por la de, eh, wait, man. Y menos mal, porque si no nos habríamos comido la factura ahí de puta madre, ¿no? Otra cosa también que me choca mogollón es que se hiciese así de golpe, en plan... ¡A Barcelona! Y que les den por culo a todos, ¿no? Hay mucha gente, de hecho, que ya había reservado alojamientos y tal, y estaba bastante mosqueada. Y la verdad es que de este tema tengo muy, muy poquita información. Esto ya os digo, es lo que vi así de golpe y porrazo. Espero que me dejéis en los comentarios más información. Si estoy equivocado en algo, si realmente es una troleada, lo cual me extraña bastante. Pero, en fin, en los comentarios me dejáis todo lo que me queráis dejar acorde a esta información, porque de verdad estamos todos muy perdidos. Así que nada, os dejo ya. Esto ha sido un vídeo muy, muy breve. Pero bueno, tenía que subirlo rápido antes de que algún gilipollas... ¡Rrrr! ...segurro. Decidiese coger y convertirla en la gran mierda que convirtió el vídeo de los gemelios. Si te ha gustado me dejas un like, te suscribes si todavía no lo estás. No me jodas, no olvides suscribirte, ¿eh? Venga, nos vemos el domingo con un tag. ¡Ea! ¡Alvar a Filme!